Y la temperatura es récord. A las 9 de la mañana se empezaron a medir las temperaturas mínimas de esta última madrugada. Un ejemplo les doy, Gualeguaychú, menos 7.6. Es su récord histórico, casi 8 grados bajo cero en la provincia de Entre Ríos. Y claro, en el interior del país aparecen imágenes con hielo de todo tipo. Empezamos con esta fuente congelada en Mendoza. Y como esta hubo varias en la provincia de Mendoza en el día de ayer. Tenemos varias imágenes para compartir con vos. Vamos a seguir, vamos a ir hacia Pergamino. En Pergamino se congeló completamente el arroyo. Algo que también había pasado en Colón antes de ayer. ¿Y da para patines? Da para patines. ¡Qué peligroso! Da para patines. Hay personas, no sé si tenemos acá, pero que se han subido a los tanques australianos en Coronel Suárez. Sí. Con temperaturas de 9 grados bajo cero y sin ningún problema. Caminaron sobre el hielo. O sea, la capa de hielo era suficientemente gruesa. Exactamente. Vamos ahora a Coronel Suárez. Mirá, ahí está, ya está. Acá la tenemos. No, haciendo culipatín en el coso, en el... Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, no lo prueben en su casa. Es un poco peligroso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Totalmente. Lo que pasó en Coronel Suárez es que tuvo 10 grados bajo cero y la temperatura casi no subió del cero grados en todo el día, con lo que el proceso de congelación fue enorme. San Andrés de Giles. A ver. Cerquita, en la provincia de Buenos Aires, también una escena de helada total. En algunos lugares tuvieron que romper los bebederos de los animales con hachas o con martillos para que los animales pudieran tomar agua porque llevamos más de 24 horas congelados. Les queda la lengua pegada. Cuando decimos todo el país... ¿En serio? No se rían. Cuando decimos todo el país, es todo el país. Nos vamos a Catamarca, vamos a ver en Catamarca también. Mirá esta escena en Catamarca. La escena es el mismo. Acá no es nieve, es hielo. Es directamente el hielo, se congelaron los cursos de agua. Una imagen muy tierna que se vivió en las últimas horas en Río Grande, el pingüino. Dile eso. Apareció el pingüino en plena calle, se ha perdido probablemente. ¿Desde dónde viene? Ese no viene de Punta Tombo. No, y ese venía del Teatro Colón. Hay varias pingüineras en la provincia de Tierra del Fuego. Podría haberse perdido o haberse ido, pero claro, las condiciones de hielo en el suelo son propicias para que este tipo de animales salgan de... Estaban los más carceros. ...más de un lugar normal. Mirá, che, mirá, che, como que he cambiado está esto, mirá, che. Me da mucha ternura. Más animales, un zorro y un zorrillo, también en la Patagonia Argentina. Mirá, se entierra la nieve, no puede... Mirá. Es el atrás. Es el zorro y zorrino, atrás. Tiki, 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 uno atrás del otro, dando vuelta. ¿Andan juntos? Andan juntos. Imágenes. Eso parece una película. Sí, la película de... Sí, sí, sí. El zorro va adelante porque no se banca el olor del zorrino. Nos vamos a gaucho nevado también. Vamos a cambiar de video y en gaucho... No, gaucho nevado es un gaucho nevado. Es un gaucho nevado, chicos. ¿Vos te pensabas que era el pueblo? Pensé que era el pueblo. Como pino achado, ¿viste? Era gaucho nevado, ¿eh? Era el gaucho nevado. El gaucho nevado. El gaucho y sus animales. Esta es una de las problemáticas... Esta es una de las problemáticas principales que está viviendo la Patagonia Argentina. Es siendo un nombre para un pueblo, gaucho nevado. La verdad que sí, ahora sí. A partir de ahora ese paraje se llama... No lo podemos fundar en La Pampa, ¿no? No, más atrás de la Patagonia. Acá, abajo de Río Colorado. ¿Eso dónde era? Esto es en Patagonia. Era ahí. No sé exactamente dónde es. Bueno... En una zona de Neuquero, de Río Negro, gaucho nevado. Sí, sí. Nos vamos a vivir acá. Si no, viste, un puesto rutero, ¿no? Ay. Vimos a comer a gaucho nevado. Bueno, Santa Cruz. Nos vamos a Santa Cruz y, claro, la nieve está generando complicaciones. Finalmente, el ejército volvió a acudir con sus tanques. Había un estanciero en particular que se había negado hace 48 horas a dejar la estancia por sus perros. Tenía alrededor de 10 perros. Ah, eso te iba a preso en esto. Decidió no abandonarlos y quedarse con los perros. El ejército, 24 horas después, se acercó con el espacio suficiente... Para rescatar a los perros. Para rescatar a él y... Grande imagen. Vos viste a esos perros. Y poder retirarlos. Está haciendo un trabajo muy loable el ejército argentino en la provincia de Santa Cruz porque hay mucha estancia en el interior de la provincia de Santa Cruz que quedó completamente inaccesible y que lo va a estar durante varios meses. Evidentemente, estas son las imágenes que explican la decisión del gobernador de Santa Cruz, de Vidal, de haber desistido de la invitación para participar de la firma del Pacto de Mayo. Evidentemente, climáticamente y geográficamente está realmente complicada la provincia de Santa Cruz. Recordamos el mapa de alerta a esta hora de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en alerta por frío toda la región central del país. El norte también en alerta amarillo. Tucumán en alerta naranja. Y como les contaba, se batieron récords hace un ratito nada más. Mar del Plata tuvo 5 grados y medio bajo cero. Hay lugares de la provincia de Buenos Aires que esta mañana tienen 9 grados bajo cero o 12 grados bajo cero en el suelo, como Junín en provincia de Buenos Aires. Son valores extraordinarios. Comienza el análisis de los récords. El que ya tenemos confirmado es el de Wale Wai Chú, donde en toda su serie de datos entre 1935 y la actualidad no había registrado un valor de 7 grados y medio bajo cero como el de esta mañana. Esto está comenzando a generar una ola de frío. Es el último mapa que tengo para compartirles y lo vemos de esta manera. Cuando tenemos 3 días o más de temperaturas mínimas por debajo de un umbral y lo mismo con las máximas, empiezan a dibujarse en el mapa las olas de frío. Una ola de frío intensa no se vive desde hace varios años en el centro argentino, lo cual habla de que no veníamos teniendo inviernos muy crudos. Esta es la contraparte. Empezó una ola de frío que se puede extender al menos 2 días más en algunos sectores. Así que tendríamos nuestra primera ola de frío luego de bastante tiempo. La ciudad de Buenos Aires por ahora no entra en ese catálogo, pero hay que esperar 24 horas más.